Ella es Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, la menor que se encuentra desaparecida desde hace ya casi dos meses. La familiar dijo a City Noticias que desde el 15 de enero no tiene rastros del paradero de su sobrina. Mi hermana se lleva a la niña, como les cuento el 23 de enero la llamé, ella me manifiesta que era que se quería quedar unos días más con la niña, porque el compromiso era que ella me la devolvía al otro día, eso ella se la llevó sábado y domingo. Me dice el miércoles yo se la vuelvo a llevar, al ver que el miércoles no me la trajo, yo empiezo a hacerle seguimiento, o sea, a llamarla, entonces ella ya no me contestaba las llamadas. El 18 de enero fue cuando se enteró que su hermana andaba en malos pasos, y fue en ese momento que tuvo la corazonada que algo raro estaba pasando. Ella estaba allá como trabajadora sexual en Patio Bonito, que es la versión primera que la señora me da. Entonces ese día pues vamos allá al caño, donde supuestamente ella tira a la niña, con la policía, pero pues como ya había pasado mucho tiempo, ella dice que eso le pasó el 28 de enero. Para Xiomara su sobrina representa una parte importante de su familia, y es por eso que quiere respuestas. Para mí Sara Sofía es la hija que siempre quise tener, porque siempre quise tener una niña y nunca la tuve. Para mi esposo pues es lo mismo, una hija. Aquí para mi suegra, ella era su nieta, para mi suegro, para mis cuñadas, o sea, aquí a la niña, o sea, amor le sobraba a la niña. Es por eso que exigió a las autoridades continuar con el proceso. Y yo no me pienso quedar quieta, hasta que yo no tenga a mi sobrina, me digan, mire Xiomara, acá está su sobrino, con su sobrina pasó esto y esto, no se puede cerrar el caso. Se espera que en los próximos días se tengan más detalles del caso de desaparición de la pequeña Sara Sofía. Bien, pues con los datos disponibles intentamos reconstruir la desaparición de Sara Sofía Galván. Dylan, ¿qué información tenemos? Buenas tardes. Sandra Televidentes, buenas tardes. La familia ha relatado dos versiones de la historia. La primera es el fallecimiento de la menor y que su mamá la dejó en el río Tunjuelito. La otra que fue entregada a una desconocida en la localidad de Kennedy. A continuación les entregamos detalles con fechas exactas. 15 de enero. Este día desapareció Sara Sofía, la menor de 23 meses, cuando su mamá le pidió a la tía, quien tiene la custodia de la niña, pasar unos días con ella. 5 de febrero. Xiomara, la tía de la menor, pierde por completo el contacto con Carolina, mamá de la menor. 18 de febrero. Después de un mes y tres días de desaparecida, una desconocida hizo contacto con la tía y se conoció la primera versión de este caso. Ella me dijo, mami, que la niña, lo peor fue esto, que la niña como estaba muerta, ella tenía miedo, no sabía qué hacer, ella la agarró con el señor, la metieron en una bolsa y la lanzaron para el caño. Inicialmente la primera versión de la mamá es que la niña se le murió, pero pues hasta el momento es algo incierto. Días después se conoció otra versión de la historia, por parte de Xiomara, la familiar con la custodia de Sara. La madre dijo que ella había entregado a la menor a una persona desconocida en Patio Bonito. Sin embargo, Xiomara no cree que esto sea así. Dice que muy posiblemente la mamá vendió a la menor. 17 de marzo en la mañana. Se intensificó la búsqueda de Sara en el río Toncuelito por parte de las autoridades. No nos ha dejado dormir, pero el CTI y la Sijín han estado pendientes de la investigación. No hemos parado un minuto, tenemos equipos del CTI y la Fiscalía de Sijín de la Policía haciendo esa investigación. Estamos muy preocupados, como sus padres, obviamente, y toda la ciudadanía. Y sigo insistiendo en que mi corazón dice que mi sobrina está viva y que alguien la tiene y si esa persona me está escuchando, que por favor me la devuelva lo más pronto posible. 17 de marzo en la noche. Este mismo día, en horas de la noche, en una operación conjunta, la Fiscalía y Policía Nacional lograron capturar a la mamá de la menor de 23 meses y su compañero sentimental, a quienes se les imputó el delito de desaparición forzada. ¡Gracias!